hola chicas andamos aquí buscando mira qué bonito este cuadro de girasol está precioso precioso vale 19 dólares pero está muy bonito muy muy bonito vean nomás qué belleza miren para nuestras pinturas vean nada más qué belleza para nuestros aretes aunque yo creo que esto sí lo voy a llevar porque luego pasamos teniendo tantas cosas por ahí regadas éste déjenme chequear cómo viene estamos chequeando es para nuestros aretes bueno también estos que son como para poner los incendios que bonitos miren parecen bueno no le pasó nada 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 esto va así miren hay en forma de que esto va en forma de que que precioso vean esto esto es para guardar los anillos bueno esas cosas yo no las puedo tener así creo que lo voy a llevar es si un frutero porque el frutero siempre es muy útil y la verdad yo sí necesito uno un frutero y yo creo que tiene que ser grande muy grande que no es que tenga la casa llena verdad de frutas en pie en estas decoraciones lo que yo necesito es algo así este vale 60 dólares pero y acá abajo es un reloj vale 17 dólares vea este este que lindo hay madre mejor no toco o aquí están las cositas que ando buscando unos fruteros grandes los espejos este color es muy bonito como para ahorita en el verano estos colores son muy lindos miren nada más y es como no sé con un destino muy vale 12 esto es como para la cocina miren miren todos los oh my goodness parís miren bueno yo ahorita no quiero tembletes en la casa después voy a comprar para decorar muy bonito por ahora no creo no creo no creo mami ya me dejaron bueno mami ya me dejaron bueno mami ya me dejaron y mami ya me dejaron mami ya me dejaron mami ya me dejaron dejar en el carrito chiquis si mami tú lo agarraste ya lo encontraron si esta mira ya no olvides el carrito flaco bueno mis amigas andamos aquí en el mall en el mall de century es muy famoso a dónde estamos muy grande es como para mí y Bueno, todo está muy bien aquí, la verdad yo necesito unos guarachos esquichos, bueno a mí siempre, yo siempre estoy con que necesito, aunque en realidad no los necesito, pero no no tengo que estar, ok, vamos a chequear aquí, tienen que estar por aquí los esquichos, miren estos y son suaves, que número es, creo que es el mío, espero que no, espero que no, como digo, ay, no, bueno en la caja dice 10, pero en realidad, a ver, es como 7, es un 7, pues lamento decir que vienen pequeños porque es mi número, y no creo que estén caros, están como en 60 dólares, bueno, la verdad sí están caros para otros guarachitos que están luego más bonitos, y yo lo que quiero son unos esquichos, porque esos son, miren, como este estilo, que es pura esponjita, son Tommy, pero qué número es este, estos están en 40 dólares, ya ven, la diferencia, a ver, busca unos iguales que estos, mami, deja a Rochi, vean, vean nada más estos, sí, están muy bonitos, muy, muy bonitos, el color es azul neve, están muy, muy bonitos, chequemos uno, así, de esos, mami, igualito, como eso, de los Tommy's, sí, el 6, ok, no hay, vámonos, vamos a seguir buscando, mira las pijamas, Sisley, mira las de unicornio, qué pasó, pero tú ya tienes de estos, a verlo, díganle a su papá, que les lleve, que les lleve, que les lleve uno y uno, mira Sisley, esta te voy a llevar para que duermas, de esta sí, mira mami, ¿estás modelando? que pasa, para poner en la cama, no sé, bueno, aquí sí hay ropa, pero para señoras, me parece señoras elegante, yo todavía me siento muchacha, y la verdad, no me puedo vestir tan señora, aunque lo esté, porque mis años no son todavía para una señora, y vean esta, está bonita, esta de los games, miren ahí, había una falda de mezclilla roja, no sé, el otro día la mire, aunque no recuerdo bien dónde, este color melón está muy linda, vayan a dejar eso allá, vean a Rochi, vean a Rochi, llena de Mickey Mouse, de perro, a ver, volteate con tu mochila, quítale eso, ella ya está preparada para ir a la escuela, pero déjenme decirles que la mochila está del tamaño que ella, a ver, a ver, a ver, a ver mi amor, no sé mi amor, oh my god, bueno yo voy a ir allá donde está la Kelvin Clay o la Tommy, porque quiero un vestido para andar del diablo, regresamos a, oh, vengan para acá, voy a ir a la ropa interior, primero, primero, Anderson, vengan, no, allá está, recógelo, mira, ahí derechito está, aquí lo veo, corre, 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 mami, se lo va a comprar, a los dos, ay, ok, espérala, ok, espérala, ok, espérala, ok, espérala, parece la India María, bueno, vamos a ver la ropa interior, y unas mallas, andamos con el esposo, hay que aprovechar, acá está la Tommy, vengan aquí mami, es en esta línea, bueno, volvemos en un ratito, porque yo voy a chequear, vengan, acá, vamos acá, vamos a chequear todo esto, los que? ah, mira los conejos, los ratones, ay, no, qué miedo, a mí no me da miedo, es un mouse, oye, esto también le ponen comida, sí, estos no son los guibes, ay, otro, no, hombre, qué feo, mira el parazón, ah, no, esto es, ay, no, mira qué feo estos dibujos de animales, este es un hamster, aquí dice hamster, bueno, es un ratón, ah, espérate, nomás, deja aquí, mira, este es el ratón chino, ¿qué? este es el ratón chino, ¿cuál? este que está ahí, es el ratón chino, de eso es lo que nos dan de comer los chinos, rata, mira, mira, aquí andan, que es, ay, qué bonito, parece mimos, 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 y qué, mira, espera ay, sí, sí, ya vi, ¿te acuerdas de nuestra trapecera? parece cebra, te acuerdas de nuestra trapecera? a ver quiénes están aquí? este parece Dory, miren, este de agua salada, qué belleza, ven acá más, y�� que están muy pegados aquí, mira dehás. Oye, estos son unos pecados muy bonitos, bien fosforescentes. Ven, qué bonito. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos así las piedritas así? Miren nada más, qué preciosura. Bueno, estas hermanas tienen. Son tus amigas. Oye, para nuestros pajaritos, una casita, pañales quiero, porque esos son bien cochinos. No, en serio, pañales y mentiras. ¿Eso es para qué son? ¿Qué pasó? Viejo, cómprale pañales a Valentina. ¿Qué pasa? Son quequillos. ¿Pero eso es para los peces o qué? Más, son animales. ¿Dónde? Aquí, es el sapo. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 ese, no! Ay, no, yo no puedo ver esos animales. Vámonos para acá, viejo, por favor. Ay, mira cómo se me hizo la piel. Má, mami. No, no, cállate a ti, te quedan mirando. Este no, mire, pa. No, mami, no te pueden, se vayan a romper esos animales animales. Y mira qué feo. Yo eso no lo grabo, no. No, 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 ahí sí no, ahí, hasta ahí ya no llego yo. Vengan para acá, cambiemos de imagen, por favor. Ah, discúlpenos. Ay, qué feo todo. Mira, un puño, un puño para los perros. Órale, acá tiene su colcha, mira. ¡Oh! Mira, flaco. Mira, para los pajaritos, mira, para tapar las jaulas. Eso es para los perros. Pero igual se tapan los pajaritos. Chale. No, hombre, qué mal me sentí. Mira, tienen sus almohadas, todo. Órale. Sus gays. Oh, my God. Yo me, se me bajó otro como que la presión de ver ese sapo. Sí, yo tengo ese trauma afuera de cotón. Y eso que no vio los verdotes bien verdes con sus ojotes rojotes ahí pegados en el... ¡Cómprenme un de este! ¡Cómprenme un de este!